Mírame Mírame, hoy no quiero pedir perdón El silencio lo pongo yo, solo voy a escuchar Porque al hablar, reconozco tu frialdad Eso es algo ya familiar, aunque lo negarás, lo sé Y si tengo la oportunidad, pediré un poco más de tu atención Ya lo ves, no sirvo para odiar, no me canso de esperar Un poco más Contigo viviré, esclavo de mis dudas Sin ti regresará, mi mundo de locura Contigo olvidaré, cuantas más del pasado Sin ti me perderé, si no estás a mi lado Si tú no estás No encontré un motivo, una razón Que le sirva a tu corazón No lo puedo calmar Hay un mal sabor, que nos deja esta discusión No me importa cuál fue el error, yo no quiero seguir Así Intenté no ser tu perdición Y si duele no fui yo, quien ofendió Ahora bien, si tengo que rogar Esta es la oportunidad Para empezar Contigo viviré, esclavo de mis dudas Sin ti regresará, mi mundo de locura Contigo olvidaré, cuantas más del pasado Sin ti me perderé, si no estás a mi lado Contigo acabaré, voy a desecharlo todo Sin ti me hundiré, ahogado en este nodo Contigo alguna vez, es el fin que ha acabado Sin ti ya no tendré, todo lo que me has dado Si tú no estás No me quedaré Conseguí viviré, ahogado en este nodo Sin ti regresarás, mi mundo de locura Contigo olvidaré, antes más del pasado Sin ti me perderé, si no estás a mi lado Contigo acabaré, por desecharlo todo Sin ti me huiré, ahogado en este lodo Contigo por haber, me sentiré atrapado Sin ti ya no tendré, todo lo que me ha dado Si tú me estás No quiero te vivir así, no Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás Me perderás